Los dirigentes estatales de la coalición Juntos Aremos Historia decidieron retirar su registro a Martín Miron López, tío de El Guanchicolero, El Calimba, como candidato a presidente municipal por Parmal de Bravo. David Lesto Medinilla, dirigente estatal de Morena, defendió a Miron López al afirmar que no cuenta con ningún proceso penal en su contra. Ni es responsable de los actos de su sobrino. La activista Violeta Laguna rompió con Morena al denunciar que el presidente estatal del partido, Gabriel Lesto Medinilla, y la candidata a la capital, Claudio Rivera Vivanco, incumplieron con los acuerdos en la conformación del plan Día de Regidores. Son peor que Narcos, porque los Narcos despagan su derecho al piso y cumplen su promesa. Ellos no, están sedientos del poder, denunció esta mañana en conferencia de prensa. Marta Erika Alonso Hidalgo atribuyó a hacer la puntera en diversas encuestas al trabajo que ha hecho durante los últimos años, aunque consideró que al tratarse de solo una biografía del momento, no puede confiarse. A un año de la estrategia en contra del huachicol, el grupo de coordinación Puebla Segura informó que el precio del combustible robado en el mercado negro se ha mantenido en 14.50 pesos desde diciembre del año pasado. Sin embargo, la distribución de hidrocarburos se mantiene, aunque en menor medida, en las calles del centro de la capital. Locatarios del Centro Histórico de Puebla respondieron a empresarios que rechazaron el programa de peatonización, revelaron que la conversión de calles a uso exclusivo para peatones fue integrada en el proyecto 4x4 del Centro Histórico, por lo que los empresarios no podrán evitar la peatonización de las calles los fines de semana. Buenos días, muchas gracias.